Una paloma blanca tiende sus alas para volar Vuela desesperada porque no encuentra felicidad Esa paloma blanca dentro de su alma lleva un pesar Lleva un sentimiento que con el tiempo pueda olvidar Vuela sobre los mares, sobre la brisa de aquel palmar Vuela sin rumbo fijo, mira las olas del ancho mar Esa paloma blanca dentro de su alma lleva un pesar Lleva un sentimiento que con el tiempo pueda olvidar ¡Vuela sobre los mares! Sobre la brisa de aquel palmar Vuela sin rumbo fijo, mira las olas del ancho mar Esa paloma blanca dentro de su alma lleva un pesar Lleva un sentimiento que con el tiempo pueda olvidar